y como están amigos bienvenidos una vez más así en games y hoy tenemos un vídeo más de digimon real eyes en el vídeo y tenemos vídeo de noticias de hecho bueno estas noticias salieron prácticamente desde ayer en la mañana pero en todo el día no me metí al disco de ayer no me di cuenta de hecho me di cuenta hasta la noche pero ya era noche porque ya ya es muy tarde para grabar esto y no tiene mucho caso mejor lo grabó mañana en la mañana así que bueno aquí estamos sólo hay noticias de la versión japonesa en la versión global todavía no hay nada aunque ya sabemos más o menos qué es lo que va a estar o sea la siguiente semana tenemos la segunda parte de la clash battle que además viene con un banner que no sabemos todavía si es de miret o este pop faltaría confirmar eso pero bueno ya sabemos quiénes vienen son black war brimón y magnamon rojo ahora también faltaría ver si van a sacar alguna misión eso igual y puede venir en la segunda parte así que hasta el momento nada de la versión global que les estaré informando así que pasamos a la versión japonesa ya saben nos encontramos en el disco de el red de digimon real eyes y bueno estas son publicaciones de shortos en realidad nada más la información del nuevo libre de sumo que va a estar disponible y el de limón y este es belfemon rage mode que bueno ya habíamos descartado la opción de que belfemon iba a ser el sumo de la otra semana porque al final belfemon sleep mode llegó con shangrymon burst mode bueno llegó el mismo tiempo llegó como premio entonces en la primera imagen se había mostrado que era belfemon y shangrymon los dos digimon del límite de esta semana pero en realidad no era este sino aquí va a salir el rage mode y este va a ser el premio de la raíz de shangrymon burst mode ahora ya tenemos la información como les menciono de belfemon rage mode no está nada mal así que vamos a leerla shortos nos pone que es un digimon personalidad death es decir morado será atributo oscuridad y requerirá sus dgb específicos viene de la línea de yuramon, tanemon, falmon, vejimon, digitamamon, belfemon sleep mode y belfemon rage mode le pone stage ultra y bueno vendrán el libre tsumon que estará a partir del 16 de abril al 8 de mayo cabe mencionar que ahorita mismo que estoy grabando en japón ya es 16 de abril pero según yo salen más o menos por ahí de mediodía creo yo entonces faltan todavía algunas horas faltan a partir de que yo estoy grabando faltan como 11 horas y media para mediodía en japón entonces pues más o menos en unas pónganle cuando yo se olvide como unas 10 9 horas más o menos tal vez antes porque no estoy muy seguro exactamente cuándo será pero bueno estará casi tres semanas tres semanas los estados de digamos son los siguientes vida tiene 12.264 ataque que será atacante power 5.138 defensa tiene 4.141 y velocidad de 25 el mínimo encontrará con sus plugins específicos que se podrán comprar en el battle park medal bueno con battle park medal bueno en el battle park medal exchange más bien con battle park medals a partir del 18 de abril entonces dos días después de que salga el plugin ofensivo le sumará 700 de ataque dejándolo en 6.638 y 25 por ciento de contraataque el plugin defensivo o de protección le sumará 235 de defensa dejándolo en 4.346 y y 25 por ciento de bloque ok no está nada mal que eso de bloque porque tiene muchísima vida que queda bien bueno ya saben esto que presentará un bus de 20 por ciento en los stats en el battle park hasta el 24 de mayo y ahora en cuanto sus skills la main skill se llama gift of darkness que hará de 330 a 4 470 por ciento de daño a tres enemigos ignorará el bloqueo del enemigo y además bajará 50 por ciento el porcentaje de crítico de esos tres en el dos atacados durante los 50 por ciento el cooldown de esta técnica pasa de 150 segundos a 100 segundos y bueno en cuanto sus skills se llama heartbreak disaster que dará de 300 a 460 por ciento de daño a dos enemigos bajará el rate de contraataque de los dos enemigos atacados en 50 por ciento y también bajará el tec de los enemigos atacados en 40 por ciento ambos efectos durante dos turnos el culo de la técnica pasa de 100 segundos a 85 segundos y bueno hará buen daño de hecho los multiplicadores también hará buen daño y los debuts que mete son grandes porque son de 50 o 40 por ciento que siento que el de contraataque no será o no no sea tan tan usado que los grupos el de técnico y sobre todo el de crítico puede puede ayudar mucho en cuanto a la paz y el le permitirá hacer el doble de daño a los dígimos azules esto está muy bien porque generalmente los multiplicadores eran de 1.35 y así pero éste no será el doble de daño a los dígimos azules y además nos va a estar targeteando más fácil de marcar en la permanente y también va a proteger a todos los aliados morados de muerte instantánea durante 5 no recuerdo si había algún protector de muerte instantánea en los morados pero bueno no está mal el doble de daño va a estar pegándole súper fuerte a los dígimos azules este dígimos de hecho en semana de dígimos azul va a estar muy bien usarlo de hecho porque bueno éste va a tener aparte su boost específico y el doble de daño va a bajar bastantes y bueno aquí tenemos lo mismo tenemos un dgb tenemos iconos tan cool tenemos un modelo en 3d se ve tú también el nivel de sumo como les digo va a estar de 16 al 8 ya en unas horas sale y bueno en vamos a tener como las reyes de los mones de modos junto con las espirales gigantes que digimon van a tener bonus el mismo un great mode y shangri mon bros mode tendrá más 50 por ciento de puntos y 20 por ciento de stats shangri mon bros tendrá 20 por ciento de puntos jesmon y que es lo que hemos lo que significa que estarán en este banner de del gomón rage mode estos dos dígimos jesmon azul y que es el gomón rojo tendrán 20 por ciento de puntos y 10 por ciento de stats con 10 por ciento de puntos únicamente estará crezgar un monísimero dramón y con 10 por ciento de stats el bimon amarillo y blitz grimon morado bueno aquí están los stats que van a tener los jefes enemigos y vamos a tener también los desafíos de la segunda mitad de abril que esto ya estará en global pero que no llegarán a la japonesa y entre los premios que hay son como 60 70 y 5 10 20 35 40 70 60 70 y ruiz no está nada mal y bueno parece que también van a tener en la versión japonesa reducción de estamina en la historia y además gusteo por ánimo en la misma historia entonces aquí está el calendario de qué capítulos tendrán que gusteo bueno cuando tendrá el cierto capítulo el busteo en estamina o el buen rojo para que lo vengan a checar ya saben les dejo el link en la descripción y lo que habíamos visto del pago parmeado de change los fluidos de belfamón y aquí también están los fluidos de ciberdramon en el clima de almeras de change meterán los fluidos de gb específicos perdón de belfamón blasmote y el duro gurumón y aquí está el calendario del battle park del 27 de abril al 3 de mayo será rojo del 4 al 10 de mayo azul del 11 al 17 de mayo morado del 18 al 24 de mayo amarillo y del 25 al 31 de mayo verde entonces bueno esto es todo lo que salida hasta ahorita en la versión japonesa no está mal belfamón rage mode así que bueno vamos a dejar el vídeo aquí para que tampoco sea tan largo si es un vídeo de noticias sencillo por así decirlo esperaremos a que salgan cosas en la global o más cosas en la japonesa para sacar otro videito y bueno espero les haya gustado el vídeo chicos si les ha gustado por favor déjenle un buen like y bueno déjenme los comentarios qué opinan ustedes de este belfamón si les hubiera gustado que estuviera más roto si así está bien los estaré leyendo y también ya saben suscríbanse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba contenido y mucho apoyo para el canal y bueno nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima